Aplausos Nunca pensé que pudiera llegar a decírtelo así Búscate otro lugar Tú ya sabes cómo soy Tener que decir la verdad No sé si elegí la mejor ocasión Pero nunca te quise dañar Parte de mí Eres parte de mí Tengo miedo a llegar Y que no estés aquí Sé que a mí ya me da igual No quiero estirar el final Ahora la noche Yo ocupo tu lugar Ayer no te quisiera encontrar Recogiendo tus cosas Tus libros, tu ropa Lo siento, me tengo que ir Y te miro en silencio Llorando por dentro Pensando por dónde salir Sin saber qué decir Sin saber qué decir Y ahora nadie me espera Ahora nadie me espera Sin saber qué decir Sin saber qué decir Es como la voz de Amaral Sí ¡Aaah! 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 ¡Hostia! ¡Como el año! ¡Qué bonito cantar! ¡Hostia! ¡Qué fuerte! ¡Qué maestro! ¡Qué ha sucedido! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No sé testigo! ¡No sé testigo! ¡De cuánto te amé! Quisiera dormir pero no lo consigo No puedo parar de pensar que alyer es otro mundo Estabas aquí conmigo y hoy no te quisiera encontrar, recogiendo tus cosas, tus libros, tu ropa, lo siento, me tengo que ir. Y te pido en silencio, llorando por dentro, pensando por dónde salir, sin saber qué decir, sin saber qué decir. Y ahora nadie me espera, sin saber qué decir, sin saber, sin saber qué decir. Sin saber, sin saber qué decir, sin saber, sin saber qué decir. Sin saber, sin saber qué decir. Sin saber, sin saber qué decir Sin saber, sin saber qué decir Sin saber qué decir ¡Bravo! 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 ¡Gracias!